Con la implementación de la firma digital se busca sustituir los documentos de papel y que las personas no tengan que imprimir, firmar y luego escanear un documento para enviarlo por correo electrónico. Este servicio aplica para contratos laborales de arrendamiento, comerciales, autorizaciones, pagarés u otros documentos electrónicos. Esta plataforma abre la posibilidad de firmar contratos en línea con validez jurídica. Mi firma permitirá que cualquier colombiano firme un contrato de arrendamiento, un contrato laboral y cualquier tipo de documento legal con plena validez jurídica, confiando que ese documento tiene la misma veracidad y la misma validez que firmarlo de manera presencial. La empresa donará 10 millones de firmas para promover este servicio. Queremos con esto apoyar la reactivación económica y sobre todo poder firmar contratos sin desplazarnos estando en la confianza de nuestros lugares de trabajo o en nuestro hogar probablemente. Y esta es una de las tecnologías que va a apoyar el teletrabajo, que va a apoyar la reactivación económica y esperamos que todos los colombianos puedan suscribirse. Esta tecnología permitirá reducir desplazamientos, tiempos de espera y validación en trámites de firmas presenciales.